135 mineras están adheridas al programa de autogestión de la Secretaría del Trabajo Federal, que es una iniciativa bien importante que demuestra el compromiso que tenemos los mineros con la salud y con la seguridad en los entornos laborales. Y bueno, pues todos estos números hacen que México sea un importante productor de numerosos minerales. No los voy a leer, ustedes los tienen ahí. Pero bueno, importantemente es el primer productor mundial de plata. México ya le arrebató a Perú esa posición y parece que no la vamos a soltar en mucho tiempo. Y es importante productor de muchos otros minerales que, como les dije al principio, muchos de ellos son materias primas y básicas simplemente para nuestra vida diaria. La minería no es un negocio fácil. Le enfrentamos muchos retos, ¿verdad?, que van desde actualmente el desplome de los precios de los metales, que le pone mucha presión a los márgenes de utilidad que las mineras puedan tener. Este es un negocio a largo plazo, tiene perfiles de desarrollo de 5 a 10, a 15, a 20 años. Ahora la minería en Chihuahua, ¿cuál es de importancia? La minería en Chihuahua es uno de los tres estados más importantes para la minería nacional, ¿verdad? Junto con Sonora, Zacatecas y algo en Durango también. Ocupa el segundo lugar nacional en producción de plata, tomo y zinc. Y el tercer lugar nacional en oro y en cobre también se produce fierro.